Yo soy cristiano Tengo un arma que se llama Tengo un arma que se llama la miseria Yo soy la miseria ¿La miseria es la de... ¿La música de NPC? No sé La miseria lanza cosas aleatorias Creo que es lo que hace ¿Con la música de NPC? Epic o Copyright Coyo no, el loco tiene el palo ese Es el que es el volumen Tengo a la roca en mis manos Ah ya, este tipo No, no estoy de alta arma Mira la... Coyo que la madre, voy a fallar esto Coyo... ¿A la felicitas a la roger de jejo? No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no ¿Qué es eso? WTF Quiero... Tienen armas de escritas ¿Qué es eso? Me tocó las cosas ¡Ah! ¡Mira! 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 ¡Youtuber! El hombre ¡Mira! ¡Mira! ». ¡Hil 포dió! ¡El secreto de Gabo! ¡Mira! ¡Youtuber! ¡Mira! 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 Ah, bueno. ¡Qué mierda, Pepe! ¡Por fin! ¡Ah, qué chica! Te pido un protagonista de anime, Pepe. Mira el lado bueno, quedaste de tercero, quedaste de tercero. Gabo, mira eso. Dímelo. ¡Hola, Gabo! A ver, ¿a cuánto los caramelos decían? Mira, aquí está picada. ¡Cara así por mi tuveando! ¡Uff! ¡Uff! ¡Hostia! ¡Mate Nagabo! ¡Mate Nagabo! ¡Mate Nagabo! ¡Utciado! ¡Cincielo Nagabo! ¡Utcielo la madre! ¡Se me olvidó que fuera! ¡A trajitos de compra! ¡Gabo! ¡Gabo! ¡No, guapo! ¡Contra la pared! ¡Poder del videro! ¡Tiene dos lentejos! ¡Tía la madre, guiver! ¡No, Gabo! ¡De cuándo ha aprendido! ¡De cuándo ha aprendido el carvar! ¡No, no, no puedo! ¡No, no puedo! ¡Hijo de p**a! Bro, llevo hablando hace rato, pero no me senté eso ¡Ahhh! ¿De cuánto tal eres? ¡Dios mío! ¡Ayuda, Pepe! ¡Me está fucilando! ¡Vení, digamos! ¡Qué! ¡Encuentro! ¡Aquí está! ¡Lo maté! Literalmente estoy aprovechando que Andy estaba rea pecado ¡No! ¡Lanzaron el rayo de Jesús! ¡Guaaaaaah! ¡No! ¡No! ¡Ayuda mío! ¿Cómo está ganando el Pepe? ¡El Pepe es muy dry party! ¿Cómo no le digo eso? ¿Cómo le digo eso? ¡Mas enώ! ¡Cuidado mío! ¡Polongo de nuevo! ¡Viva la Alpha! ¡Viva Mosquú! ¡Viva Mosquú! es más que un capital y esta cierta y ahora quién es el de balancear